hola familia les traigo la presentación sobre la guía del segundo trimestre para upland en esta guía se explica la meta del juego para el resto del año y lo que se ha logrado en los primeros seis meses del año creo que es muy importante que se lea la guía que se entienda qué es lo que a plan piensa hacer con el juego para que tomen decisiones y para ver qué es lo que va a pasar en un futuro bien empecemos no les voy a leer todo solamente voy a mencionar los aspectos más importantes por ejemplo aquí hablan de la apertura de chicago que en realidad si fue un éxito comparado con brooklyn y beckersfield que fue un desastre total la apertura de chicago estuvo muy bien no hubo problemas los jugadores estuvieron muy contentos creo que ese primer día pude comprar 5 propiedades 5 6 y fue cuando hice un vídeo de qué es lo que tienen que hacer para cuando empiezan el juego la estrategia que nos dio caro para poder empezar bien y subir de nivel lo más rápido posible también habla que que han tenido un crecimiento muy muy grande y se espera que el juego crezca más entonces están preparando para eso y también al mismo tiempo tuvieron unos retrasos con unos proyectos que que tenían pensado abrir hace unos 34 meses y como ya han estado entrando más jugadores cuando el bitcoin subió a los 60 mil dólares ahí fue cuando un un incremento de jugadores en el juego y durante ese mes de marzo a marzo abril fue cuando las propiedades estuvieron vendiendo por por muchos ubex y con mucha gente está invirtiendo dólares en el juego ya los de ablan están contratando a más más trabajadores y aquí de lo que hablan de los proyectos que ya han salido son los del spark token y los sparks son estos son los que se necesitan para poder construir y también hice un vídeo explicando cómo cómo se usan los sparks para construir edificios casas en las propiedades que que tengamos los sparks no los dieron hace tres semanas creo y dependiendo cuánto tiempo el jugador ha estado en el juego qué tan activo ha estado el jugador en los eventos que tienen casi cada semana dependiendo de todo eso a muchos jugadores les dieron más a unos les dieron pocos entonces por eso es importante tratar de participar en los eventos si se puede si no se tiene que pagar upex les recomiendo que 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 entren a los eventos hay eventos por ejemplo de la semana pasada no me acuerdo bien qué fue pero tuve que viajar a a a dónde viajé aquí en chicago aquí en chicago fue fue donde fue fue tuvieron eventos en cada ciudad a diferentes horas y gaste creo que gaste como 1500 upex estaba yo en cleveland me tuve que regresar a chicago porque ahí tengo más propiedades y la verdad no me gustó mucho ese evento no gané nada eran para encontrar piñatas tesoros y no les no les sabe bien pero en fin el hasta el vídeo de cómo cómo usar los sparks también hablan del desarrollo de las propiedades entonces cuando se puede construir en las propiedades y poner las estructuras a ver vamos a ver aquí por ejemplo aquí aquí están las diferentes estructuras que se pueden construir en las propiedades dependiendo del tamaño de la propiedad es el tipo de estructura que se puede poner también el otro proyecto del que hablan son las colocaciones de los objetos que son las las casas que se pueden poner en diferentes partes de la propiedad creo que cuando estaban haciendo el el test hace unos meses solamente se podían poner aquí en frente las casas no se podían poner atrás yo las puse aquí porque cuando se puedan poner abran las tiendas de nfts quiero poner unos decorarlo con unos árboles aquí a lo mejor una fuente no sé qué van a dar pero por eso dejé mi espacio aquí para que pueda poner cosas entonces otro proyecto que nos dieron fue la billetera para activos nft creo que estos es aquí en el assets aquí es donde todos los nfts que tenga uno acuérdense cuando llegue uno a director van a poder pedir que les den su propio explorador el niño es este el termómetro el clásico de bruce me lo dieron porque a los que estuvimos en brooklyn y nos fue mal la apertura salió mal nos dieron este explorador este explorador nos dieron por participar en un evento a finales de mayo este tiburoncito no los dieron cuando fue la apertura de Bakersfield y salió todo mal así es que nos regalaron este este el del upex podcast tuvieron un evento donde se pudieron comprar nfts y compré este este es limitado es de creo que solamente hay 50 o 25 25 de estos no solamente hay y como al juego lo veo como inversión ojalá que en unos años si todavía está el juego lo pueda yo vender entonces la billetera para los activos de nft el otro proyecto es el que llaman el staking de sparks cuando se le puede prestar rentar los sparks a otros jugadores que necesiten para construir sus sus casas y apenas tuvimos un evento donde los barrios estaban compitiendo para ver quién construía más edificios y a ver vamos a ver pero solamente se podían escoger dos el que llaman el la casa de rancho de lujo y la casa moderna de lujo se tienen que construir estos dos edificios y se necesita una propiedad grande para poder ponerlos ahí yo participé en el barrio de en bikersfield en más estamos en tercer lugar el jueves y ayer no el miércoles estamos en tercer lugar y a los primeros tres lugares les iban a regalar sparks entre todos los jugadores que participaron pero el jueves pasamos a cuarto lugar lo que mucha gente está haciendo está rentando sus sparks unos lo están rentando creo que vi en el disco por semana o por día dos dólares por un spark así es que si tienen spark y saben cómo rentarlos en los comentarios me me lo dejan saber porque me gustaría ganar un dinerito con con los espacios que tengo pero también quiero construir mis mis casas mis edificios este ya está terminado y a este me falta cuatro días y cuatro horas estos son los proyectos que ya que ya nos han entregado en estos últimos último mes el otro proyecto que ya están que abrieron son la venta compra de propiedades en dólares que llaman el open vera y gracias a michael que me corrigió porque di mala información antes tiene uno que ir a san francisco a meter la aplicación para que lo admitirán a al vera para vender en dólares pero ya todo el mundo puede hacerlo desde cualquier ciudad solamente tienen que llenar este formulario así que aquí está en el salón principal del canal de barrio latino de aflan se los dejo aquí para que llenen el el formulario y ya puedan vender y comprar en dólares hay diferentes hay diferentes reglas a ver vamos a ver creo que puse por aquí aquí está tienen que ser dueños de la propiedad por un mínimo de 30 días antes de poner esa propiedad a la venta y eso todo lo están haciendo para que no haga tanta estafa hay unos jugadores que hacen abren otras cuentas en el juego y tienen una ventaja porque ellos mismos están vendiendo propiedades más más baratas pero si los descubren los meten en la casa y para poder comprar una propiedad que está a la venta por más de 100 dólares el jugador tiene que estar jugando por más de 14 días así es que si son nuevos acuérdense de renovar su visa y jugar por lo menos dos semanas y si los aceptan al vera ya van a poder vender esas propiedades y comprarlas y algunos jugadores me han pedido que haga un vídeo sobre las estrategias de cómo vender propiedades y en el vídeo que hice explique cómo cómo se pueden vender en dólares pero creo que quieren saber cómo se puede vender propiedades más rápido tal vez por mayor precio pero ahorita como hay muchas propiedades disponibles en Chicago en Chicago en Cleveland entonces no hay mucha demanda y ya no hay tantos tantas compras a precios altos como lo habían en marzo y abril aunque apenas a mí me compraron una propiedad por 225 mil lupex era en Bakersfield era en Bakersfield era de colección y estaba estaba grande la la propiedad y con eso puede comprar más propiedades en Chicago en estos dos tres días pero trataré de hacer así es ese vídeo para demostrar las diferentes estrategias que he visto que hacen diferentes jugadores y a ver si les ayuda y muchos jugadores quieren entrar al albira para poder salirse del juego ya recuperar un dinero si han invertido algo y no está eso no está mal yo como esto lo veo como inversión en un futuro tal vez pierda yo mi inversión por el momento no no quiero vender todas mis propiedades y al final de aquí de la guía les voy a explicar por qué pienso eso vamos a ver qué más o las empresas en el nivel beta lo que va a ver es que van a poner negocios comercios que donde se van a poder comprar exploradores entonces tiendas de exploradores hace también en marzo marzo abril fue cuando estaban los de upland estaban pidiendo gente interesada jugadores interesados que quisieran ser dueños de estos negocios estas tiendas pero tiene uno que comprar la licencia y si no mal recuerdo escuché que la licencia costaba 5 mil dólares aún no han dicho bien cómo quién va a crear los exploradores y el dueño de la tienda o los de aplan también lo de las empresas uno va por si yo tengo la licencia de una empresa se la puedo rentar a alguien entonces no es necesariamente no es necesario que yo esté vendiendo los exploradores especialmente si los tengo que crear yo no tengo nada no sé cómo cómo dibujar pero las personas que sepan de diseñar exploradores si quieren tener su licencia van a tener que pagar como 5 mil dólares pero también la van a poder rentar al mes tal vez sea un buen negocio así es que estaba planeado para este segundo trimestre pero se atrasaron entonces para que digo que en unos dos meses tal vez ya se empiecen a ver esas tiendas en en el mapa y están las tiendas de decoración esos son los que me interesan a mí porque estaban hablando de que se van a poder poner árboles flores en nuestras propiedades es el que me interesa porque me gustaría decorar mi afuera de mi casa y todo eso va a costar upex tal vez dólares y este otro proyecto son los autos meta con crypto motors esta es la página del crypto motors ya ven aquí los autos todos estos son nfts y con esta compañía se van a crear los autos que se van a poder usar en el mapa de upland para poder viajar entre ciudades no creo que estén así de bonitos se van a parecer como los exploradores pero es otro proyecto que que va a salir en unos en unos meses y acuérdense que si compran un auto meta cuando viajen el viaje va a ser más más largo creo que de san francisco a nueva york son 45 minutos tal vez si se viajan en el auto meta a lo mejor se tarda un día 24 horas eso vamos a ver como como lo hacen el siguiente proyecto son las herramientas para desarrolladores externos y es donde unas personas van a poder contribuir al al juego el siguiente proyecto son herramientas para desarrolladores externos es donde van a dejar que personas puedan tengan acceso al al juego para crear diferentes cosas hablan algo del api que por lo que entiendo son aplicaciones que van a permitir que otras aplicaciones se puedan hablar con el juego de upland lo que quieren hacer es poder traer los nfts de otros juegos y que la gente los pueda poner en sus propiedades en la en habla y si saben de programación de computadoras de software van a poder aplicar para para poder tener acceso al juego y crear aplicaciones o algo así el siguiente proyecto es el aplan de jets y dice que el equipo de aplan está trabajando activamente para lograr que socios y marcas reconocidas por ejemplo no sé nike y puma adidas que están fuera del mercado blockchain o relacionado con las cripto monedas participen en el metaverso de habla y en el 2021 tal vez se puedan ver los primeros fotos de estos esfuerzos y que más dice aquí esto es muy importante lo que dice aquí no lo había entendido antes o no le puse mucha atención cuando leí en la guía por primera vez pero dice que van a anunciar con una empresa muy importante del mundo real con millones de fanáticos están en el proceso de llegar al metaverso de habla qué significa esto que si esta empresa en realidad tiene millones de fanáticos van a entrar más jugadores si van a entrar más jugadores va a haber más demanda entre más demanda entre más demanda los precios de las propiedades van a subir en será una buena oportunidad para poder vender propiedades ahorita el mercado está muy lento muy bajo no se venden propiedades muy por un precio muy alto pero si esto pasa y más empresas entran en en estos meses y traen a todos sus fanáticos como dicen aquí en realidad sí creo que que va a haber una gran demanda como vimos en marzo o abril pero también los de aplan tienen pensado abrir 20 ciudades este año y ya llevan Brooklyn Chicago Cleveland y ya abrieron 5 entonces quedan 15 entre más ciudades abran más propiedades va a haber y vamos a tener menor posibilidad de tener ganancias más grandes entonces por eso no me estoy quedando en el juego y realmente sí creo que el juego va a crecer mucho en en esos dos tres años aquí también dice para cubrir la gran afluencia de nuevos jugadores como resultado de estas asociaciones estamos priorizando un lanzamiento más rápido de ciudades adicionales adicionales a medida que estas marcas se integran en el metaverso como les dije si realmente un 10 por ciento de de los seguidores de esas empresas entran al juego va a haber una gran demanda y otra cosa que se me olvidó hablar creo que estaba al principio vamos a buscar esa sección que está por aquí 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 está el portal nft beta habla de las tarjetas coleccionables de Appland que son estas estuvieron a la venta así aquí en abril en abril creo había dos opciones diferentes un sobre de quince dólares y otro de veinticinco estos nft se van a poder meter al al juego y se van a si mal no recuerdo estos se van a poder hacer como tener como exploradores ahorita están en en el mercado muchos de nosotros ganamos otro sobrecito y cada sobre tenía 10 tarjetas así es que les recomiendo que si quieren comprar algunas de estas ahorita vayan y las consigan en el en el mercado por ejemplo Akasha ella es uno de los miembros del barrio latino en Discord fue uno de los primeros miembros que llegó a nivel de director y se ganó su propia tarjetita y miren lo que dicen una leyenda de la comunidad habla no sé cuánto aquí está vamos a ver 639 dólares nunca le he preguntado a Akasha si le regalaron uno o no ojalá y si 639 pero mejor consiganse una de de una estrellita solamente hay 15 a ver los paquetes los sobres un sobre de 10 está 26 dólares y se acuerdan que les dije que se pagaron 14 y este de 25 tarjetitas estaba 25 y lo están vendiendo 66 y una vez que ya dejen meter estas tarjetas al juego creo que van a subir de precio el paquete que me regalaron aún no lo lo abro y me voy a esperar para venderlo pero a lo mejor lo abro tengo curiosidad y eso es todo familia espero que les haya ayudado a entender un poquito la trayectoria del del juego en estos próximos 6 meses que queda del año les voy a poner el link de la página de donde está todo todo en inglés por si lo quieren leer en inglés a lo mejor no expliqué bien hagan su estrategia para ver si les conviene invertir o simplemente jugar el juego y poco a poco ir juntando UPS con las rentas que nos dan cada 3 horas que no son muchas al principio pero creo que el juego si tiene futuro hay un jugador que le ha invertido bueno él tiene ya 125 millones de UPEX que son 125 mil dólares hay muchos jugadores así que que le están metiendo mucho mucho dinero también algo que voy a tratar de hacer más seguido es subir más videos o responder a sus comentarios a veces no tengo mucho tiempo por el trabajo pero voy a tratar de estar más activo en el YouTube y seguir subiendo esto o en el canal de Discord ponerles ahí las las estrategias o los eventos los anuncios que hay cada cada semana bueno familia hasta luego y si les gustó dejen un like y si tienen alguna pregunta con confianza ahí en el Discord les respondo más más rápido que si me mandan un mensaje por el YouTube pero voy a tratar de poner más atención a los comentarios ahí hasta luego familia chau